Pero yo voy a preguntarle al señor Dalmau, usted que es nacido en Barcelona, pro Laporta. ¿Le ha gustado el vídeo que le ha hecho el Real Madrid al señor Laporta? Me ha encantado porque es la verdad, o sea, las siete ligas del Barcelona, las nueve copas del generalísimo que eran así, las tres recalificaciones, repito. Pero no nos cuente usted el vídeo, que lo vamos a ver. No, bueno, pero es que es cierto, es que no es el vídeo, es la historia, las medallas que le otorgaron a Fran, tres medallas también al general Franco, o sea, que es que al final las cosas no se pueden ocultar, es que la verdad es la verdad. O sea, el español, y tenemos el ejemplo del español, el español con el campo de Sarriá tuvo que venderlo para hacer un nuevo campo y tuvo que regenerar el español, todo lo que era el equipo y todo lo que era el campo, para crear un nuevo equipo que se llamó, bueno, el español de toda la vida era de Sarriá, pero ahora se llama el español de Barcelona, con un glorioso nombre que no puede ser otro que español de Barcelona. Pues bueno, amigos, vamos a cortar al señor Dalmán, porque se está aquí liando y lo que ustedes quieren ver es el vídeo que el Real Madrid ha publicado después de decir, el señor Laporta, que el equipo del régimen de Franco, o sea, el equipo beneficiado por Franco y por eso ganaba las ligas y las copas de Europa, era el equipo del Real Madrid, pero este vídeo pues dice todo lo contrario. Hay algunos que no quieren saber la verdad, porque la verdad duele, hay algunos que evitan la verdad, pero por fin la verdad les aplasta y vamos a ver el vídeo. También quiero hacer una referencia, a la hora de concluir, a la comparecencia en el judici d'un club, un club que ha anat per lliure, ha comparegut con una acusación particular, y un club que dice que se senten perjudicados últimamente. Aquest club es del Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per les raons que siguin, però ha estat, ho sabem tots, un club que s'ha considerat l'equip del règim. ¿Cuál fue el equipo del régimen? El Camp Nou fue inaugurado por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz. El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Cubán, oficiará a la Santa Issa, con el acto religioso, que es vivo sentimiento de espiritualidad, en la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del estado, el estadio del club de fútbol de Barcelona. Acompaña al señor ministro, el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola. Una sensacional sinfonía de colores, en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club, con el rojo igualdad de la bandera española, enmarcan el memorable acto. Es entregado a los miembros de la junta directiva, para que rindan honor en el momento en que el presidente del club de fútbol de Barcelona, señor Viro Sanz, alce a lo alto la bandera de España, en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional, saluda el rojo igualdad de la bandera, que une a todos los hombres de España. El Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes a Franco. El Barcelona nombró socio de honor a Franco en 1965. El Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco. El Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco. El Barcelona ganó ocho ligas y nueve copas del generalísimo con Franco. Con Franco, el Real Madrid tardó 15 años en ganar la liga. El Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil. Jugadores asesinados, detenidos y exiliados, como relata el documental de Santiago Bernabéu. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan cinco jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vendedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Señor Dalmão, cuando usted oye que el Real Madrid es el equipo del régimen, ¿le da ganas de hacer determinadas cosas en el padre de alguno? Y más, porque es mentira. Además, se olvida todo el mundo un dato. Quien levantó el nuevo campo del Barcelona pertenecía al movimiento y pertenecía a Falange. Con esto no quiero decir que el régimen fuera malo o que Falange fuera malo. A lo mejor todo lo contrario. Pero quiero decir que perteneció. Y el dato importante de todo esto, para que sepamos, es que no es que solamente el Barcelona haya sido beneficiado, sino que es que ha sido también beneficiado últimamente con el tema que todos sabemos de los árbitros. O sea, que es que el Barcelona siempre se sale de rositas de todas las cuestiones económicas que tiene. Porque no es la primera quiebra, repito, no es la primera quiebra del Barcelona. Y sin embargo, muchos equipos las han pasado muy mal. Entre ellos el Real Madrid, que tiene que hacer verdaderos esfuerzos económicos para levantar un club y ganar 14 Copas de Europa, que ese es el dato más importante que tiene sobre el Barcelona, que tiene 14 Copas de Europa y además de crear un club no nacional, sino internacional.